... Algo hecho para ti Tense son los conocidos Pero en esto hay algo más De nuevo Me esperan afuera Verdugos del ayer Camino largo Ya Besan mis pies Respira De nuevo el veneno De un mundo ajeno Sin un beso Mentiras De un mundo como un antifaz Amuestran lo que realmente quieren ser Mentiras Que dicen para maquillar Desgracias que a todos no son Mentiras 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 Que dicen para maquillar Desgracias que a todos nos ocurren Sin un mundo como un antifaz Más